Noche de luna Noche de luna, cielo guardado con mil estrellas Hoy me convida entre tus regalos amas Para cantarte en este verso mi nalanzella Noche de luna, cielo guardado con mil estrellas Noche de luna, cielo guardado con mil estrellas Hoy me convida entre tus regalos amas Para cantarte en este verso mi nalanzella Hoy me convida entre tus regalos amas Hoy me convida entre tus regalos amas Hoy me convida entre tus regalos amas Despierta niña y escucha atenta desde tu cama La triste queja de este pobre nalanzella Vino cantando sobre el pecho con la guitarra Adelcarazá, Wilma, Guareza, yoy cupona Despierta niña y escucha atenta desde tu cama La triste queja de este pobre nalanzella Vino cantando sobre el pecho con la guitarra Adelcarazá, Wilma, Guareza, yoy cupona 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 Música 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 Música